Permisos que tradicionalmente vienen operando desde hace 10 años en el Malecón, en Los Pinos, en La Sánchez Tabuada y en el Paseo Centenario. Cuando llegamos nosotros había no menos de 1.200 permisos otorgados desde el año pasado, ustedes recuerdan, con la Secretaría de Turismo, con el Gobierno del Estado, con el municipio de Mazatlán, para que no hubiera exceso de otorgamiento de permisos en zona de playa. Hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, solo habíamos otorgado nosotros aproximadamente 15 permisos, para lo que es exclusivo para Semana.